Yo sé bien que estoy afuera, la canción así lo dice y sé que también llorarás Y aunque no tengo dinero, de todos yo fui el primero, esa es la pura verdad Le has contado a tus amigos, que de mi lado te has ido, y que jamás volverás Eso a mí me parte el alma, pero tengo la esperanza, de que tú me veas triunfar Y aquí traigo otra botella, pa' olvidarme de las penas, para quitarme el estrés Soy bohemio, no lo niego, cantar con amor es bueno, soy borracho, ya lo ves Pero quiero que tú sepas, que no miento y mi alma acepta, que contigo fracasé Volveré a levantarme, de eso que no quede duda, porque sigo siendo el rey Y aquí traigo otra botella, pa' olvidarme de las penas Para quitarme el estrés, soy bohemio, no lo niego, cantar con amor es bueno, soy borracho, ya lo ves Pero quiero que tú sepas, que no miento y mi alma acepta, que contigo fracasé Volveré a levantarme, de eso que no quede duda, porque sigo siendo el rey Grata 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 Grata